Vamos a cantar de bonito al pueblo aquí de Barranca Vamos a cantar de bonito para el pueblo de Barranca Y en una forma muy blanca, aquí apoyan al flaquito Y en una forma muy blanca, aquí apoyan al flaquito Acabas de perder conmigo, te volví a meter una trilla Acabas de perder conmigo, te volví a meter una trilla Y yo soy la maravilla, ese que juega contigo Y yo soy la maravilla, ese que juega contigo Hoy te la pongo muy fácil, pa' ver pa' dónde coger Hoy te la pongo muy fácil, pa' ver pa' dónde coger Pero mire que ya casi, este flaquito es el rey Pero mire que ya casi, este flaquito es el rey Como no puedes conmigo, lo tengo de aquí pa' allá Como no puedes conmigo, lo tengo de aquí pa' allá Y te acabo de ganar, hoy el pueblo es el testigo Y te acabo de ganar, hoy el pueblo es el testigo Ahí te dejó la tarea, ahí te dejó la tarea Espero que la trabaje Ahí te dejó la tarea, espero que la trabaje Yo la hago donde sea, le gané a este caraje Yo la hago donde sea, le gané en mi paisaje Muy bien, de esta manera terminamos la ronda semifinal En la categoría aficionado Prevenimos ¡Gracias! ¡Gracias!